Música Es pasión, es pasión maravillosa para mí, es muy privilegiado. Hola, ¿cómo te conocéis? Este Pilar, Alejandra, Nuestras autoras, las conocéis, Pilar Rojas y Alejandra Menaza, me dieron el privilegio de prorrogar el libro. Un libro que nace desde lo que es la perspectiva del liderazgo. Yo lo voy a contar, lo siento yo, ellas contarán lo que es su historia y Laura cerrará, haciendo el ciclo y el ciclo completo. La verdad es que cuando se habla de la construcción de un líder, el líder el que tenemos todos dentro de casa, dentro de nuestra propia casa, que somos nosotros y que muchas veces se nos olvida. Y además lo buscamos fuera cuando el camino más lejos, el camino siempre más largo es el de vuelta a casa, de encontrarnos, de sentirnos, de tener esas propias herramientas y de compartir con nosotros ese entorno de liderazgo. Yo he pasado muchos miedos en mi vida, como empresario, pero desde que tenía ocho años a mí se me olvidó lo que realmente quería ser y lo que estaba llamado a ser. Era un escuchador de la vida, un escuchador de la vida y en un momento determinado me consideré un poco raro y dejé de escucharme a mí y entonces empecé a escuchar fuera. Es el entorno del liderazgo, el líder, el que es capaz de entenderse, de entender desde la perspectiva más interna del ser humano y además lo construye desde dentro, lo construye realmente desde la convicción, desde la coherencia, desde la naturalidad y desde la agradecimiento. Para mí experimentar la rendición fue un entendido regalazo. Hacer que las cosas fluyeran, realmente entender, realmente recibir desde la gratitud el regalo de tenderme a mí mismo con todas mis dificultades, con todas mis capacidades de aprender, unas veces se gana y otras se aprende, muchas veces se aprende. El sentir que no estamos solos, el sentir que somos todo uno. Yo en el año Navidad, por estas fechas, en el 2009, al espíritu de la Navidad escribí una carta y luego cuando leí lo que había escrito verdaderamente decía pero yo esto no tiene, he sido yo capaz de construir eso. Estaba bastante regular en aquel momento. Y había dos frases que luego tuvieron mucha razón de ser en lo que hago hoy día a día. Una era sentir a Dios dentro de mí para poder sentir, saber sentir a Dios en todos y amar al Dios que hay en ti para a través de ti amar a todos. Y eso me liberó. Me liberó de tal manera que al final, bueno, en esa confianza, en esa confides, en esa misericordia, en ese entendimiento, en ese grado de comprensión, entendí que no tenía que tener distintos personajes. No solo uno, porque realmente me había dado miedo y que había dejado de lado. Y cuando me volví a reencontrar con él, pues la verdad es que lo reconocí, era pequeñito, recordente. Y me hizo verdaderamente lo que yo sabía. Cuando leí el libro, pues fue un regalo. ¿Por qué? Porque volví a darme cuenta y a trabajar sobre ese liderazgo consciente. En ese liderazgo de darnos cuenta de las cosas, de sentir realmente lo que somos y dar gracias precisamente de todo aquello que nos rodea, que son regalos. Desde esa generosidad, la gratitud y la gracia, pues se configuró un prólogo. Ese prólogo, cuando lo leí, dije, pues está, lo que tenga que ser será. Lo escribí de un tirón y se lo mandé. Miradlo, porque yo lo corregí. Ellas tuvieron también, había algunos defectos de forma y que los corrigieron con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Porque este es un libro hecho desde el amor. Desde la comprensión, desde el sentimiento, desde aquello que realmente somos. Las palabras, los mensajes, pueden ser muy variados. Siempre dependen del receptor, de aquel que esté dispuesto a recibir el mensaje, los signos, las experiencias. Para mí estar aquí, la antigua casa de fieras, el entrar con la naturaleza, el sentirnos realmente uno y el poder compartir con vosotros. Yo me he hecho un recorrido, me senté aquí, me fui para allá y a la vuelta, pues, dije, lo que tenga que ser, saldrá. Y realmente, es el daros las gracias por estar aquí. Y daros las gracias por haberme invitado. Que nuestros queridos amigos puedan compartir, desde donde habéis escrito el libro, ese mensaje de comprensión, de amor, que hace que muchas veces veamos al otro, con otros ojos distintos, sin juicio, con el amor más incondicional, porque desde ahí es donde se construye el liderazgo. Un liderazgo que ahora mismo se necesita y es una grandísima oportunidad. Cuando las oportunidades aparecen, hay que aprovecharlas. Este es un mundo complejo, sí. Es un mundo que da la oportunidad de ser fuerte, sí. No cuidamos la fortaleza. Muchas veces pedimos la fortaleza y nos dan la oportunidad de ser fuertes. Y eso es realmente lo que en este mundo, en esta vida, nos toca. Así que, por mi parte, nada más. Ese es el prólogo, eso es lo que yo he sentido. Eso es, para mí, un regalo que se queda adentro y que se puede compartir. Que cuando se construye un líder, se construye día a día. Que es un mensaje maravilloso. Y que siempre, 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 haya alguien a tu lado que te puede ayudar. Siempre y cuando seamos capaces de darnos el permiso de dejarnos un lugar. Muchas gracias. Os dejo ahora con las protagonistas, con Pilar y con Alejandra, que nos van a contar. Les he dado la espalda, por sí. Les he dado un medio lado. Les he dado un medio lado. Pero sí creo que estamos en las mejores manos. Hay muchas veces que, cuando los ángeles son humanos, tienen forma, todos somos ángeles. Y algunos se sonríen ya, con lo que ya saben lo que quiero decir. Realmente, cuando los ángeles se juntan, lo único que hacen es cantar una misma canción. En esa canción, la letra va a escritar un libro. Y en nuestro corazón está la partitura. Así que dejad que os meza y que disfrutéis la misa. Gracias. Bueno, creo que ya leer un poquito de la introducción y luego me pareció interesante leer algunas frases que han quedado como una especie de aforismos, porque las hemos destacado. Y están en negrita en el libro, que supongo que las autores habrán considerado que son importantes. Entonces voy a leer un poquito de la introducción. Bueno, agradecer a todos la presencia aquí en esta tarde, en Diosa. Y el libro es parte de la premisa de que un líder se construye. Evidentemente, ¿no? Construyendo un líder es el título. No nacemos líderes, sino que nos hacemos líderes. Y el primer liderazgo que tenemos que ejercer es el de nuestra propia vida. Hacernos responsables y protagonistas de ella. Por eso este libro no está exclusivamente dirigido a grandes empresarios y líderes políticos, sino a cada uno de nosotros. Ya que todos, de una u otra forma, ejercemos algún tipo de liderazgo. Hay corrientes de pensamiento que conciben las características del liderazgo como algo innato, como si se naciera libre. Sin embargo, como veremos en el transcurso de estas páginas, estas características se pueden adquirir o desarrollar mediante un entrenamiento. Desde la más firme infancia se desarrollan una serie de tendencias en cada persona. No a todos nos gustan o les gustan las mismas cosas. Ni hemos desarrollado las mismas habilidades. Por eso es importante identificar las tendencias. Que la mayoría de las veces son inconscientes. Y las habilidades para poder construir un líder diferente. Os voy a pasar a ver alguna frasecina. Me ha parecido... El líder y el grupo no se pueden pensar por separado. No hay grupo sin líder, ni líder sin grupo. Un líder debe tener tolerancia para escuchar y no censurar cuando las personas comienzan a hablar. El sistema capitalista se basa en la confianza. Si no hay confianza, no se puede crecer. Para la producción de un deseo global, los obstáculos fundamentales a salvar son la envidia y los dedos. El deseo humano se monta siempre sobre otro deseo. Deseamos deseos. El pago del trabajo se realiza en efectivo, con dinero. Y también de manera afectiva, con reconocimiento. La gestión de un equipo requiere tener en cuenta las necesidades afectivas. Como líderes, debemos ocuparnos de que haya varias personas en el grupo que puedan desarrollar una misma función. La ira suele ser el efecto de no encontrar las palabras para decir lo que uno cree que tiene que decir. Tomarse a uno mismo como medida del mundo es una actitud bastante narcisista que es deseable evitar. Como regla general, siempre es mejor pensar en lo que se obtiene que en lo que se gasta. Y pensar en el dinero empleado como una inversión, no como un gasto. Un buen líder sabe reconocer, valorar y potenciar las cualidades de los empleados y no se entretiene con sus defectos. La diversidad dentro de un equipo de trabajo bien utilizada es un activo que puede aumentar la productividad y la eficacia del grupo. Es parte que se quiere homogenizar todo y borrar las diferencias. El líder debe elegir la eficacia y no dejarse llevar por los efectos. Un líder no nace, se abre. A las funciones de un líder no se llega y uno se queda allí para siempre sino que después de llegar hay que hacer un segundo trabajo que es permanecer. Un gran hombre, una gran mujer no alardea de su grandeza, no humilla a los que están bajo su liderazgo. Si uno cree que lo sabe todo, es difícil que aprendan algo nuevo. Buenas tardes, yo quiero agradecer a Juan Antonio y a Laura el haber participado en el libro y el estar aquí también en la presentación del libro. Y yo les voy a agradecer un tema porque tanto Alejandra como yo estamos muy interesadas en el tema todos los temas que tienen que ver con la mujer y también hemos incluido evidentemente dentro del libro un capítulo que es el liderazgo femenino. Y de ese capítulo voy a leer un apartado que también nos tenemos que preguntar cómo sería el liderazgo femenino. ¿Es igual para los hombres, para las mujeres? ¿Somos iguales o somos diferentes? Entonces se llama Liderazgo femenino, las ventajas de fomentar las diferentes. Cuando una mujer accede a un puesto de poder tiende a ejercer su liderazgo bien de una manera masculina tenemos los claros ejemplos de Margaret Pache o Angela Merkel o bien como lidera la familia. Está aún por ver en qué consiste el liderazgo femenino cuáles son las características diferenciales con respecto al hombre que la mujer podría aportar para desarrollar un liderazgo. En Islandia, en 2010, un partido político encabezado por mujeres, presidenta y vicepresidenta, con cinco ministras mujeres y cuatro hombres sacan a Islandia de la crisis económica en la que la había asumido la función masculina. Ellas se dieron cuenta de que en Islandia, un lugar donde había una gran tradición musical más importante que en muchos otros lugares del mundo, eso debía ser un bien explotable. Sumaron a la pesca y la explotación del aluminio las dos fuentes fundamentales de la riqueza del país hasta entonces, el arte y la creación, comprobando que estas últimas resultan mucho más rentables que aquellas. Abandonaron la idea de enriquecerse rápidamente y unos pocos para abrazar la de un enriquecimiento progresivo para todos, con trabajo y con creación. Pensaron diferente y obtuvieron resultados diferentes. Cuando la mujer ejerce un liderazgo a la manera familiar, sabemos que en la familia la mujer es madre, hermano o esposa. Para el hombre es muy difícil separarla de estos tres roles o papeles, pero a ella también le cuesta separarse. Los roles familiares no deben ser los roles empresariales. En la empresa la mujer es una empresaria y no una madre, ni una hermana, ni una esposa. Ni siquiera una mujer. No se puede tratar a los empleados como a hijos. En el trabajo no se puede hacer valer el ser mujer. No es el lugar apropiado. Ahí hay que ser trabajadoras. Aclarar que cuando hablamos de la mujer nos referimos no solo a los sujetos anatómicamente femeninos, sino más bien a lo femenino que hay en cada sujeto, sea hombre o mujer. Independientemente del sexo anatómico, todos los humanos podemos tomar posiciones femeninas o masculinas. Con esto queremos decir que las problemáticas de las que vamos a hablar en este capítulo, si bien son más frecuentes en las mujeres, no son exclusivas de ellas. También pueden sucederles a los hombres. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias Alejandra, gracias Pilar, por permitirme participar, por permitirnos ser parte de este programa de los segundos. Alejandra y Juan Antonio son parte del proyecto que llevamos en la Fundación González, se llama Lo cambiamos, lo cambiamos de yo. Y este libro se me antoja muy alineado con los fundamentos que nosotros perseguimos en lo cambiamos. Me ha permitido escribir unas líneas que un poco resumen mi reflexión luego de leer mi libro. Las personas somos seres sociales, autores de nuestra vida y coautores del mundo que nos rodea. Somos nosotros los que decidimos cómo gestionar nuestra vida. Podemos decidir ser responsables de nuestro presente y de nuestro futuro, o decidir sentirnos víctimas de nuestras circunstancias. Porque en efecto, todos somos líderes, al menos, de nuestra propia vida. El liderazgo es esa capacidad intrínseca que tenemos todas las personas de causar cambios a nuestro alrededor. En Construyendo un Líder, en este libro de sus autoras prestigiosas y conalistas, realizamos un minucioso análisis sobre lo que implica el liderazgo y nos ofrecen una detallada descripción de las características y las cualidades que debemos identificar y potenciar para ser mejores líderes. Líderes proactivos y eficientes. Líderes que valoran la importancia de la gestión emocional. Líderes que construyen en positivo. Líderes con visión de futuro. Nuestro mundo necesita este tipo de liderazgo. Necesita que tomemos conciencia sobre la importancia de recuperar las riendas de nuestra vida. Siendo propulsores de ideas que invitan al progreso y a la revolución colectiva. Desarrollando organizaciones que crecen, que prosperan, que logran objetivos. Líderes que fracasan también, pero que se levantan. Aprenden de sus errores y siguen hacia adelante. Incluso planifican nuevos retos. A veces incluso más ambiciosos. No debemos olvidar que el liderazgo no es una autoridad formal. El management, referido a los directores, a los gerentes y jefes de equipos en una organización, representa una posición jerárquica. El liderazgo es una autoridad moral. Y todos, a cualquier nivel, podemos ejercerlo. Gandhi visionó una India independiente y movilizó y condujo a Inglaterra a alegrar a más de 300 millones de indios. Y Gandhi nunca fue electo a ningún puesto político. Nunca tuvo un puesto oficial. Su autoridad no era formal, era moral. Y la gente lo seguía porque confiaba. Como adultos conscientes y racionales, todos somos capaces de identificar cuáles son esas habilidades y esas destrezas que necesitamos trabajar para mejorar nuestro liderazgo personal. Reconocer qué factores nos rodean y cómo influyen en quienes somos, nos llena de poder. Ese poder que ofrece el conocimiento. El poder para cambiarnos a nosotros mismos. En Construyendo un líder, encontraréis herramientas para reconocer vuestro estilo de liderazgo personal, sin emular el estilo de otros. Los cambios personales que hagamos en este maravilloso proceso introspectivo de autoconocimiento deben ser auténticos. Deben fundamentarse en nuestro carácter. Y al ser reales, no se generarán confianza. Y esa confianza que tengamos en nosotros mismos es la base del liderazgo. Por otra parte, otro de los destacados del libro, al menos para mí, tiene que ver con el acercamiento y el análisis que realizan las autoras en relación al liderazgo femenino. Permítanme que les lea un breve fragmento del libro. Las autoras dicen, El techo de cristal interno. ¿Qué son los obstáculos emocionales que la propia mujer presenta a la hora de incorporarse al mundo laboral? Y sobre todo, a puestos de puerta. ¿Qué pueden hacer las mujeres de cualquier profesión con respecto a esta discriminación? Lo primero y fundamental sería cuidarse de la propia autodiscriminación inconsciente. Del propio machismo inconsciente. Una de las mayores dificultades a la hora de dirigir una empresa para una mujer es que la confundan con una mujer. Magnífica revolución. Son muchos los derechos fundamentales que hemos alcanzado las mujeres en las últimas décadas. Pero aún queda mucho por hacer. Empezando por combatir el síndrome de Maripilio. Maripilio es una mujer de cualquier edad que quiera agradar a todo el mundo. Que lucha para ser buena en cada uno de los papeles que le ha tocado ejercer durante su vida. Aunque esto implique un desgaste extremo, tanto físico como psíquico. Y que se desmorona cuando recibe un mensaje de rechazo o de censura. Este llamado síndrome de Maripilio hace referencia a la actitud de sabotaje y no consiento que tienen las mujeres universitarias y profesionales. Como consecuencia del miedo a no ser queridas y a no complacer las expectativas del futuro. Que le impide progresar en el campo profesional. Señores y señoras, las características femeninas aportan tanto valor a las estructuras organizacionales y a la sociedad en general. Que deben ser reconocidas y deben ser potenciadas. Empecemos por aprender a reconocer estas herramientas, aquellas que necesitamos para canalizar nuestro talento profesional. Y alcanzar puestos directivos y de liderazgo. Combatiendo esos techos de cristal a los que Alejandra y Pilar hacen misión en el libro. En definitiva, construyendo un líder, se me antoja realmente una lectura obligada para todos. Porque recuperar nuestro liderazgo, nuestra responsabilidad, nuestros valores fundamentales. Es lo que necesitamos para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más respetuosa, más diversa, más plural, más humana y más sostenida. A partir de estas reflexiones también quería comentaros que evolucionando, luego de la creación de este libro, nos hemos dado cuenta que queremos hacer eventos, queremos hacer cosas relacionadas con el liderazgo. Y bueno, estamos planificando un evento que todavía el tema no lo tenemos definido, pero va a ir sobre liderazgo femenino. Lo vamos a hacer en la Caixa Forum el día 18 de abril. A partir de las 6 de la tarde y todos estáis cordialmente invitados. Todavía estamos en la agenda programática coordinando todo. Pero aparte de hablar del liderazgo femenino, pues vamos a hablar de todos esos techos de cristal. Vamos a hacer un evento como muy constructivo, ¿no? Dar herramientas y claves para seguirnos, para recuperar ese liderazgo que creo que todos necesitamos construir. Y mucho de esto, ¿no? Damos paso a la ronda de ruegos, preguntas, comentarios, felicitaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, a ver. ¿Alguna pregunta? No, creo que no necesito... Para que sea una... Es una responsabilidad, si estoy previendo el poder, ¿no? No, por ejemplo. Yo lo primero que hay que hacer, como digo, ha dicho Laura, es felicitar. ¿No? Felicitar a quienes han dicho. Y yo felicito a las autoras. También felicito a los que, como Laura o Juan Antonio han estado participando, han leído el libro. Y hoy han sacado reflexiones. Si nos damos cuenta, ahora mismo los cuatro han dicho una serie de cosas que son extraordinarias, ¿no? Y que es muy importante asimilarlas. De pronto he dicho frases y en cada frase hay una gran cantidad de conocimiento, de información. Son como la técnica del iceberg, ¿no? Suelta un octavo de lo que realmente sabe. Hay que pensar. Yo he estado leyendo el libro, me queda por terminar. Pues una... Yo lo recomiendo. Y de hecho ya lo estoy. Algunos amigos comunes, ¿no? En Cataluña, pues ya se los voy regalando y se los voy recomendando. Lo acabo de recomendar a nuestro... A todo el grupo de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Puesto que ellas dos, como médicos, forman parte de esta sociedad. Que este libro lo lean. Y les han puesto una nota que creo que es muy importante. Y es aquello que siempre se dice. De que todo médico que solo se sabe de medicina ni de medicina sabe. Y que por lo tanto es necesario entender. Ortega, que me gusta a mí mucho releerlo, tiene muchos temas dedicados a lo largo de sus escritos, que son muy numerosos, al tema del liderazgo. Hay algunos que me parecen extraordinarios. Y algo... Y algunos en los que estoy totalmente encontrado. Porque, por ejemplo, os he dicho aquí. Y es verdad lo he dicho con Antonio. También lo he dicho... Lo ha dicho Pablo. Tiene que haber una conexión entre la moral del líder, lo que predica y lo que hace. Porque Ortega se salta a esto a veces. Ortega es un elitista, ¿no? Y él se considera fuerte parte de la líder. Y entonces, haciendo reflexiones sobre Mirebo, ¿no? El político francés decía que era, es inaceptable, es imposible que al gran líder, al líder carismático, se le pueda medir con la misma valor que se le mede al hombre corriente, al hombre normal, al hombre al ser humano normal. Y que, por lo tanto, el gran líder debe ser exhibido de ciertas benidades que el hombre en su facultad instintiva, al hombre, incluso los grandes líderes entienden. Estoy en contra de esa opinión. Creo que tiene que haber una conexión clara. Y es lo que da la moral, lo que da la ética entre lo que se predica, lo que se hace. Y que cuando uno recomienda hacer una cosa, lo primero es que tiene que aplicarse a eso mismo. Este evento nos puede ayudar mucho. Yo lo recomiendo y quiero que lo recomendéis a todo aquel que lo conozcáis para que se lo haré. Porque va a servir. No quiero ser, ya veis que me acuerdo. Muchas gracias. Hola. Solo una pequeña reflexión. Me asusta un poco cuando oigo hablar de masculino y femenino referido a alguna actitud. Yo no dudo de que, efectivamente, las mujeres y los hombres somos distintos, afortunadamente. Y que hay características masculinas y características femeninas también. Pero cuando empezamos a definir un tipo de actividad o una cualidad como femenina o masculina, creo que hay que ir con muchísimo cuidado. Porque a veces, en lugar de enriquecer, en este caso, las posibilidades de la mujer, lo que hacemos es limitarlas y empobrecerlas. En cuanto decimos liderazgo femenino, estamos circunstituyendo el liderazgo, lo estamos asociando a una condición femenina. Y eso es limitarlo, a mi modo de ver. Durante muchos años he dado cursos de liderazgo, liderazgo situacional, y he tratado con líderes masculinos y femeninos. Podría decir que, efectivamente, hay diferencias en la forma de actuar en muchas ocasiones, debido al sexo masculino o femenino, pero yo no me atrevería a decir que tal lideresa ha sido femenina o que tal tipo de liderazgo ha sido masculino. Creo que es más bien personal. No soy capaz, por lo menos yo lo he sido capaz. Es decir, no tiene una forma de liderazgo masculino, no tiene una forma de liderazgo femenino. No, no, es libre o no es libre. Y después, dentro de eso, pues desarrolla una serie de características que las podíamos ver más frecuentemente en la mujer, otras más frecuentemente que en la mujer. Pero, para el mundo real, lo que quiero decir con esto es que, cuidado, porque a veces es la reivindicación femenina. En lugar de poner a la mujer donde le corresponde estar, estamos limitando su significado dentro de la sociedad. Es líder porque es líder, sea mujer o sea hombre. Esta es la atención que debo poner, porque os aseguro que durante el tiempo que he tratado con líderes masculinos, yo no he visto una diferencia como para poder decir este es el tipo de liderazgo masculino femenino. Me cuesta, sinceramente me cuesta. Sí, yo creo que la doctora Rojas ha leído un fragmento donde aclaraba un poco eso, en el sentido de que en cada uno hay un hombre y una mujer más allá del sexo anatómico. En cada uno hay posiciones masculinas y posiciones femeninas más allá del sexo anatómico. Cuando hablamos de liderazgo femenino, no hablamos de liderazgo de la mujer. Ella lo relacionaba más con la cuestión de la creación. Nosotros somos escritores también, yo tengo varios libros de poesía publicados y siempre se ha dicho que la escritura es en posición femenina. Prácticamente los teóricos de la escritura, aunque escriba un hombre, siempre es una mujer la que escribe. Siempre es en posición femenina. Pues bueno, es esta complejidad, esta complejidad la que señala. De ninguna manera queremos hablar de tareas masculinas o de tareas femeninas. Que en cada hombre y en cada mujer hay posiciones masculinas y posiciones femeninas. Y viene muy bien a los hombres también trabajar su lado femenino al liderazgo. Claro, porque se trataría de sumar lo que hasta este momento ha tenido lugar, lo que puede aportar todo lo que está relacionado con la creación. Por eso, no con la cultura en general. Por eso traíamos el ejemplo en el libro de Islandia. Cómo también si pensamos la creación como una manera de, primero de mejorar la calidad de vida de toda la población. La calidad de vida, la salud y luego también como una fuente de riqueza. Eso es lo que viene a atraer, yo creo, entre otras cosas. Pero una de las cosas más importantes cuando hablamos de esta cuestión. Que no es una cosa de hombres y mujeres. A mí me pareció muy interesante. En el párrafo que le dio la doctora Rojas, ¿no? Que decía que no podía acercarse a una empresa con un esquema familiar, o de madre, o de hija, o de hermana, y ni siquiera de mujer, dijo. Eso me pareció muy interesante porque justamente era para... En ese lugar, digamos, no había sexo. Era un líder y donde se diferenciaba era en el trabajo. Es decir, que esto está de acuerdo con construir un líder. Es decir, es un trabajo también. Bueno, es una función. Las funciones no tienen sexo. Son masculinas, masculinas, ni hombres ni mujeres. Yo quería comentar particularmente que lo que comenté yo y las reflexiones que yo he compartido con ustedes están sacadas desde la pluralidad. ¿De qué? Desde la pluralidad y desde la diversidad. Creo que todos en esta mesa, y ustedes también están compartiendo con nosotros, estoy segura que estamos en el mismo plan, en la importancia de la diversidad y de la pluralidad. De hecho, creo que era un poco el cierre de la reflexión. Eso sí, siendo el liderazgo una característica que es transversal para todas las personas, evidentemente hay características femeninas y hay características masculinas, algunas cosas que son diferentes. y no tienen nada de malo que haya cosas diferentes. Bienvenidas sean las diferencias. Entonces, estoy de acuerdo contigo que en muchísimos casos, desde mi punto de vista, todos los extremos son malos y muchísimas veces cuando queremos a lo mejor poner en valor algo, lo que hacemos es diferenciarnos mucho del resto y hacemos un flambo favor a aquello que nosotros queremos llamar la atención. Sin embargo, este no es el caso. Lo que queremos es poner en valor la importancia de la mujer como líder, hoy por hoy, como líder de mañana. Porque creo que es un debe que tenemos. Hoy seguimos teniendo a las mujeres en la sociedad. ¿Como soy el único varón? La mesa. Esa es la apariencia. Esa es la apariencia. No, a mí lo he comentado a esto. Está muy bien, Alberto. Es cierto, y además esto lo voy a hacer desde una perspectiva de la parte de la integración. Desde esa vista o desde esa visión en la que tú ves al otro realmente totalmente descartado, de sombra, de sombra, de sombra, de sombra, de sombra, de sombra, de sombra. Yo creo que al final es el principio de la resolución de la contradicción. Y mirar con esos ojos a esa realidad hace que trascienda, precisamente, todo aquello de lo que le tienes que despojar, todos sus prejuicios a la hora de analizar esa realidad. Yo voy a ver, en lo que he comentado antes, en el final, de aproximarse a la realidad totalmente descartado. Creo que es fundamental. Primero porque estamos en una grandísima oportunidad. Nunca se ha dado en la historia esa oportunidad. Estamos todos construyendo. Yo lo siento desde donde yo construyo esa sensación, esa perspectiva. Es decir, yo no puedo entender, no soy capaz de recordarme en una situación de juicio hombre o mujer. ¿Por qué? Precisamente porque, para mí, en eso hay múltiples. Elementos que te hacen darte cuenta de esas cosas en los tiempos. Puede ser un tipo de juicio diario. Simplemente de aquello que decías, no, me he olvidado de eso. No te has olvidado, sino que lo estás trabajando en un diario. Yo cuando leía el libro, se me generaban esas dudas. O sea, tú vas a decir, yo que soy. Soy lo que soy. No soy lo que represento. Entonces, en una historia en la que el ser íntegro entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes, es necesario. Es la primera etapa del respeto. Sobre la etapa del respeto, después que se ha asunto de mujeres, anecdótica. Pues tú estás construyendo sobre el respeto. Y ahí sí que es la base por donde yo entiendo liderazgo. ¿Por qué? Porque ahí es donde me admito. Me abandono. Y sobre ese ladrillo, soy capaz de construir. Y es un ladrillo igual, con todo el amor del mundo, aquel que se enfrenta, aquel que es beligerante, aquel que me da la razón, aquel que me se cabrea conmigo, que me cabrea, aparentemente. Es desde donde hago las cosas. Y sí, en ese aspecto, que yo creo que estamos en un estadio en el que vamos avanzando, en esos procesos en los que el lenguaje crea la realidad. Esa construcción del mensaje hace que nos vayamos acercando a esa realidad. En esa construcción en la que te cuentas tú en esa vida. Nunca me he encontrado con la gestión, nunca me he encontrado con esa desintura de juicio. Pues esa es una grandísima oportunidad ahora para trabajar sobre el liderazgo político, para la realidad, el trabajo social. Porque si no construimos sobre esa base del respeto, todos serán condiciones para darnos cuenta de que tenemos que tener mayor nivel de violencia aparente, mayor nivel de desagües aparente, mayor nivel... Pero todos son grandes oportunidades para darnos cuenta de que tenemos que trabajar sobre el respeto. Y que tenemos esa oportunidad de aprender, de compartir, de sentir sobre todo ese coherencia. La coherencia para mí es el límite fundamental sobre el que me reconozco y reconozco alto. No los modelos políticos, democracias horizontales, lo que queramos decir, el apelativo que le queramos decir, pero sobre la construcción de un ciudadano, como decíamos, como se decía, en la derecha antigua, a la Zosca y Calos, aquel que es lo que es la representación real del ciudadano comprometido, con uno mismo y comprometido con su entorno, sea una mujer medio pensionista o no. Pero estamos ante una grandísima oportunidad cuando me pasó lo mismo en esa reflexión del vino. Y lo has hecho recordar porque se me ha olvidado. Siempre hay grandes mensajes y grandes oportunidades para la reflexión. Y te verás gracias por ahí. Hay una cosa que también fue un poquito de entrada, es que me he criado, que yo era en un ambiente un tanto, no en un matriarcado, pero casi, ¿no? Entonces, mi madre fue creo que de las primeras pediatras que había ido de España. Y la chiquita tenía que hacer pediatría, para eso era la mujer, ella quería hacer cardiología y no podía, que era la mujer. Entonces, con eso tuvo que luchar, ¿no? Y cuando hizo medicina rural, pues la gente se quejaba porque le mandaba una enfermera cuando ellos estaban pagando para tener un médico. Entonces, ese tipo de cosas, pues, hoy mi hija es médico también y ya no sufre lo mismo. No lo mismo, algo sí, pero no lo mismo. Por eso yo, cuando alguien tiene que luchar y decir, una cosa es luchar por el papel que la mujer puede representar y que representa en la sociedad y por sus valores y sus características, pero otra cosa es hacer bandera de ese carácter femenino. Por ejemplo, yo no estoy, lo siento, pero siento de que lo que se hizo en Finlandia y demás tuviera algo que ver con que eran mujeres. Lo hicieron porque eran buenas profesionales, se encontraron en un medio propicio para desarrollar una estrategia diferente y lo hicieron no porque eran mujeres, porque eran personas inteligentes, con capacidad para hacerlo y lo hicieron bien. Coincidió que eran mujeres, pero podían no serlo, podían haber hecho un grupo de hombres. No había mucho de femenino ahí, aunque eran mujeres las que lo hacían como tal. Es donde yo trato de ir cuando digo esto de femenino. Y ya por último, es verdad que los hombres y las mujeres vamos a seguir siendo diferentes, pero como algunos de vosotros, se trata de sumar. Y para sumar y hacer silencia de esto, hay que aceptar efectivamente la diversidad. Pero tú has dicho algo antes que sí que me ha llamado mucho la atención, porque dijiste, es importante también el que escucha, no solamente el que habla, sino el que interpreta. Y muchas veces el problema no está en lo que hacemos, en lo que todos podemos entender lo mismo, pero el que escucha sí que tiene una actitud predeterminada, un prejuicio que sí que tenemos que tener en cuenta. Porque en el caso de la mujer, la mujer está ahí, hace las cosas como las hace, pero el que escucha dice, para ser una enfermera no está mal. Y esto te hunde, porque no es donde tú quieres ir. El problema lo tenemos en el que escucha por una cultura que nos ha llevado a interpretar el papel de una mujer determinada. Tengo una buena amiga que creo que es una buena líder, pero me sienta muy mal cuando alguien dice, lo hace muy bien porque lo hace con tal dulzura, y tal delicadeza, y tal inteligencia, y tal capacidad, no. O sea, te proteges a esta chiquita porque es una mujer y en su debilidad te sientes protector. Eso no es bueno. Gracias por tu ayuda, pero no es una ayuda. Es el sentirte en un plano superior. Y eso lo estamos viendo en la sociedad muchas veces. Protejo a la chiquita. Lo que pasa con los médicos. Muchas veces cuando es una chica joven, una mujer joven, es una chiquita. Cuando es un hombre joven, es el doctor Julán. Y dice, si es raya. Me encanta todo lo que está pasando, porque me parece que pone de manifiesto para hablar de lo que se trata de este libro. La manera de construirnos. La manera que tenemos de pensar como estamos condicionados por la ideología, por la moral. Estamos viendo exactamente los límites a la construcción de cualquier líder, de cualquier ser humano, de cualquier mujer, de cualquier hombre que somos nosotros mismos. La manera de pensarnos. Y me parece que se pone de manifiesto lo que está pasando. Yo quería decir que, en este caso, los líderes están muy claros. Son Alejandra Menasco y Pilar Rojas. Y lo de la escucha que usted decía, todos escuchamos. Ellas, ellos, las nenas, los nenos. Hemos visto que ella invitaba a hablar y ustedes estaban con su polémica. Me parece fantástico. Pero es algo mucho más práctico. Ellas dos han escrito el libro. Ellas son las líderes de esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo decía, Alejandra, que se escribe desde el lado femenino. Todos sabemos intuitivamente qué es lo femenino, qué es lo masculino. Pero no podemos decidir dónde están los límites del sector del amor. Me encanta porque todos los escritores, sabemos que escribimos desde ahí, que todos los escritores masculinos, por ejemplo, a Suibayes, son enamorados de la mujer, de lo femenino. Y buscar en lo femenino siempre la forma de plasmar su obra. Me ha dado el amigo de Merkel, porque cada vez que voy con la luna en Alemania, que ahora va a estar bien mucho, Juan Antonio, es un país donde las mujeres son muy masculinas y los hombres son muy femeninos. Y más allá de las fronteras que pasa Rusia, en la apariencia que decía Alejandra, las mujeres rosas son muy bellas, pero interiormente de carácter, son carácter duro, masculino, cosa que no pasa en el hombre. El poeta, la lengua de la poesía es una lengua rosa. Pero más allá, vamos a lo de la construcción del líder. Ha habido una frase de las que ha leído Alejandra, que me ha llamado mucho la atención, 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 que me ha llamado mucho el grupo en el grupo sin líder. Y esto me ha llevado enseguida a conectar con una cosa que dijo esta persona nerviosa en música, que era Beethoven, que decía que el carácter se trabaja en la dificultad, en la adversidad y en la tempestad. Y lo digo porque en todo lo que se ha leído hablando acerca del liderazgo, un ambicismo que proviene de conducir, de guiar, de conocerte en la vida, los grandes conductores, los grandes guías de la humanidad han sido personas donde el grupo ha rechazado al líder. Y esto no es sólo lo que estoy refiriendo a los grandes personajes como Jesucristo, otros grandes místicos, lo puedes ver en Santa Teresa, pero lo puedes ver en Cervantes, o lo puedes ver en los grandes artistas, porque los grandes artistas siempre que hablen de las bellas artes, del símbolo y del signo, anticipan el mundo que va a venir. Y todas estas personas siempre han sido rechazadas, y han vivido ese rechazo, esa falta de reconocimiento, y esto choca mucho con este liderazgo eterno de la humanidad, choca mucho con los tiempos de hoy en los que buscamos el reconocimiento, tanto sea político, popular, en la venta, en el prestigio. Simplemente quería poner de relieve este tipo de liderazgo que al final es el liderazgo que a largo plazo y de forma intemporal siempre ha servido a la humanidad, ¿no? Como flotador. Eso es todo. Lo que queremos decir ahí es que, incluso si no hay grupo en la Valencia, o si el líder está como segregado del grupo, es decir, tiene que, digamos, oponerse a la corriente de opinión reinante para poder hacer algo nuevo y ahí se genera un nuevo grupo, ¿no? Más allá de eso, cada uno de nosotros somos grupales. Cada uno es que no hace falta que estemos dos o tres o cuatro juntos, porque cada uno tiene una representación de los otros en sí mismo, una manera de tratar a los otros, una concepción de lo humano, una concepción de la mujer, una concepción del hombre. Entonces, somos grupales cada uno, ¿no? Esto me parece muy complejo, pero... Pero es interesante reseñar, en ese sentido también no hay liderazgo sin grupo ni muy positivo. Claro, porque es que no hay hombre solo, aislado, ¿no? Siempre es social, ¿no? Porque el otro en realidad es un lugar en el propio psiquismo de uno. No es tanto que también, ¿no? Que está afuera, sino que forma parte de uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos grupales, ¿no? Y es cierto que la gran... O para muchos grandes líderes de la humanidad, pues gran parte de la población se opone, pero es que siempre, ¿no? Hay una oposición a la novedad, a lo nuevo, ¿no? Eso forma parte de lo que conlleva ser líder, probablemente, o tener una idea novedosa, ¿no? Pero siempre hay alegrados, ¿no? Los ejemplos que pusiste es... Se abren caminos, ¿no? Se abren caminos, ¿no? Y esos son los caminos. Y luego está la cuestión de la escritura también, ¿no? La importancia de la escritura para generar un nuevo, porque no hay nuevo sin escritura, ¿no? Y decía, ¿no? Decía Alejandra, Jesucristo, ¿qué es...? ¿Qué sería Jesucristo sin la escritura? Pues probablemente, nada. Todas las escrituras, digamos que son realmente las escrituras quien crea la figura, ¿no? Más allá de la existencia o no existencia de la figura como tal, ¿no? Pero es la escritura la que crea la figura de Jesucristo. Tengo otra cosa muy interesante al libro de tu compañero, ¿no? Guillermo. Guillermo. Que me ha parecido muy interesante lo que decía Guillermo también, ¿no? Que no lo hubieran hecho... O sea, no lo hacen por mujeres, evidentemente no lo hacen por mujeres, lo hacen por profesionales. Y, bueno, si hay una mujer sin ninguna formación política, obviamente no va a conseguir lo mismo. Eh... Pero... Eh... Perdón, se le ha ido la idea de... La tenía, ¿eh? Se le ha ido... No, quería decir que... Esto... Que el hombre también ha sido, ¿no? Es atrapado por la ideología capitalista, por el cristianismo. Ha sufrido también, ¿no? De esas lacras y... Más que la mujer por exponerse y por ser líder en esos pensamientos. Entonces, eh... Había llegado un momento en Islandia donde... Donde el poder masculino, hegemónicamente masculino en ese momento, había llegado a desarrollar un capitalismo salvaje, donde lo único que importaba era enriquecerse, no pensar en el bien común, ¿no? Entonces, la diferencia que... Que incluyen ellas, ¿no? Estas profesionales, por supuesto. No solo mujeres, que no profesionales, pero también mujeres. Porque ya no sé por qué se quiere excluir que son mujeres. Es muy importante decir que son mujeres. Además de profesionales, por supuesto que sí. Eh... Lo que hicieron fue pensar en el bien común, ¿no? Sí, vamos a enriquecernos, pero vamos a enriquecer al pueblo también. Vamos a enriquecernos todos juntos, ¿no? No, no, no. Vamos a enriquecernos dos y empoderíamos a empobrecer a todo el resto. Pero creo que eso fue una... Fue una característica de diferenciación muy importante en este caso concreto. Claro, porque... Es que es una pregunta, ¿no? En el momento en que la mujer empieza a incorporarse al trabajo y llega a ocupar lugares de poder y de liderazgo, pues uno se tiene que preguntar, ¿cómo es? ¿Tiene que ser igual? ¿Hay alguna diferencia que puede aportar? Claro, ni siquiera es para responderlo. Exacto. Es para decir, el liderazgo femenino, encuadrarlo y decir, es así y así, y si no cumples esto, no. Simplemente es para darse cuenta de las diferencias que todos, además, en el discurso de todos los que hemos participado, hemos señalado, ¿no? Es que es muy interesante trabajar la relación de la mujer con el trabajo, porque lo que rescataba Laura nos planteamos del techo interno. Bueno, no solamente son los condicionamientos sociales, sino que cuestiones están en la mujer que le dificultan el acceso a lugares de poder o porque no se protesta cuando la mujer gana menos que el hombre, que eso es lo que hubo, ¿no? Realizando el mismo trabajo, gana bastante menos y nadie dice nada, ¿no? Creo que además, Guillermo, ¿verdad? Sí. Guillermo hacía mención también precisamente a eso, ¿no? Cómo la cultura, las creencias, las doctrinas, todo eso afecta, pero empezando por nosotras mismas. Claro, pero yo como mujer. Entonces, por eso me llamaba tanto la atención, la definición de esos techos de cristal empezando por nosotros, por nosotras mismas, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que hay un gran camino para recorrer al asesino. Evidentemente, hay otros factores exoneros, otros factores externos que están ahí, tenemos que seguir en la lucha. Pero creo que el libro es más un llamamiento a la parte, al rescate del liderazgo personal. Se llamó a ver, se asoma, quiero decir, al rescate personal. Y ese rescate personal empieza un poco por el autoconocimiento. Mirar hacia adentro, creo que es una de las actividades más complicadas a las que nos podemos enfrentar en la vida. Porque es precisamente repensar todo eso que está ahí, y eso nos da muchísimo miedo a todos. Porque a lo mejor si empezamos a analizar nuestras creencias, nuestra cultura, aparte de aquellas cosas que están ahí, pues hoy por hoy ya no nos sentimos tan a gusto con ciertas cosas. Si lo miramos desde una perspectiva racional, podemos ser capaces de analizar y decir, pues me quedo con esto, y esto pues a lo mejor ya no. Pero si lo miramos desde una perspectiva emocional, probablemente nos dé muchísimo miedo. Entonces, ese es el análisis un poco de construyendo un líder. Siempre es la parte personal, ¿no? Un líder, pero empezando por el autoliderazgo. ¿Entiendes? ¿Se puede comprar el libro? Sí, se puede comprar, por favor. Yo agradezco mucho la conversación, ¿eh? La participación de todos en la construcción. Claro, por ejemplo. Perdón, una dudadilla de cualquiera. Parece que lo políticamente correcto es negar las diferencias entre hombres y mujeres. Pero a mí me parece que hay que reivindicar la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero no solo entre hombres y mujeres, sino entre una mujer y una mujer, de un hombre y otro hombre. Es que no hay tres humanos iguales. Y las diferencias a un fuente de riqueza, hemos leído en uno de los cálculos. Por eso, por eso, además, el llamamiento a la tienda. Pero no las diferencias salariales. Esas no las queremos, mirad. Es verdad. Es que, socialmente, queremos los primeros derechos, pero no. No queremos las diferencias salariales. Pero todo lo demás es importante. Por eso, por ejemplo, a nivel empresarial, yo, particularmente, que he trabajado con organizaciones, siempre tengo muchísimas discusiones a nivel de los planes de responsabilidad social corporativa cuando hablamos de planes de igualdad. Porque, realmente, yo creo que el llamamiento es a la diversidad, no es a la igualdad. O sea, ya es incluso en la concepción de la propia terminología, creo que lo estamos haciendo mal. Es verdad que es un término que salió anglosajón y lo hemos hecho de esa manera. Pero no creo que las mujeres queramos ser iguales a los hombres, ni los hombres a las mujeres. Lo que queremos es tener los mismos derechos y los mismos deberes unos que los otros. Exactamente. Entiendo. Sí, sí. Perfecto. Somos semejantes, pero diferentes. Y bienvenido sea, que además está muy bien. Claro. No, es que se me ocurría, según estaba hablando de la obra, que me preguntaba si no podría ser que gran parte de las dificultades que la mujer tiene para acceder a los puestos de trabajo, o las problemáticas que tiene con los hijos y el trabajo, no están fomentadas, creo que están las causas, pero sí pueden estar exacerbadas por esta cuestión de pretender ser iguales. No, lo que pasa es que la reproducción de nuestros propios modelos, a fuerza de negar, lo que hacemos es básicamente reproducir el mismo modelo. Cuanto más negamos, más reproduzamos esa situación. Y luego hay un tema que comentaba Laura, que no sé, que creo que es, nosotros emocionalmente somos muy analfabetos. No somos capaces de reconstruir nuestra propia conocencia. Entonces salta la ira cuando realmente queremos gestionar otra cosa. Nos preguntamos de qué es eso y por qué no somos capaces de identificar. Está igual que sea hombre, sea mujer o lo que sea, está igual. Entonces en esa línea sí que creo que es un trabajo de hacia adentro. Y cuando se hace el trabajo de hacia adentro, da igual que sea. La uniformidad del pensamiento es una auténtica lacra para esta sociedad. Entonces la diversidad del pensamiento es realmente fructífera y la incapacidad de entender la diversidad también. Eso no quiere decir que comentemos la desigualdad, que eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces la construcción de la sociedad es una responsabilidad. Y sobre el respeto hacia uno y hacia lo demás es donde se construye ese número de poder. Hay igual lo que sea hombre. Hay igual la raza, hay igual la... Nosotros somos racistas sociales, fundamentalmente. No somos tanto racistas biológicos o racistas de raza humana, de valor de alguna forma, porque no estamos expuestos a esa situación. Entonces, el trabajar sobre ese reconocimiento de esa gestión de la emoción, esa gestión de la capacidad de empatizar, de empatizar o de trasladar precisamente nuestras propias inconformidades, realmente hace que esperamos algo que tendríamos que construir. Y es una gran discapacidad. Yo creo que con el libro podemos construir. ¿Por qué? Porque identificamos nuestros dolores. Que no sea muy gratificante el dolor. Que no es una cosa del dolor y ya es un sufrimiento. Entonces el dolor es... Me duele esto, pero es porque hay algo que me ha tocado. En esa sensibilidad que dice la audiencia. Aquí hay algo que me está fastidiendo. ¿Y por qué? O lo embarcamos y lo reconstruimos y le metemos cuatro etapas y luego solo dejamos un documento de los recuerdos. Cuando realmente lo que tenemos que hacer, creo yo, muchas veces es desaprender lo que hemos aprendido. Y avanzar en un camino totalmente interesante. Mucho más sencillo, mucho más de colaboración, de diálogo, de levantar algo y preguntar. Y de exponer realmente lo que somos. Y no tener miedo tampoco a esa exposición. No pasa nada. Esas características son las... ¿Te ha gustado? Porque se tiene que ver que se tiene que ver también. Esa es la referencia. A ver... ¡Aplausos! ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.